...hijo adoptivo a este artista murciano de reconocido prestigio. Hola, buenos días y gracias por estar aquí hoy en Ciutí. Bienvenidos a Ciutí, nuestro pueblo de la Vega Media, para visitar la Casa Museo Antonio Campillo. La Casa Museo que fue restaurada en el año 2000 y que se inauguró en el 2003 en homenaje a Antonio Campillo, escultor murciano conocido por todo, admirado y que se convirtió en hijo adoptivo de la localidad. Una casa del siglo XIX que conserva las fachadas y el interior, los suelos, la escalera, en fin, toda la arquitectura de una casa del siglo XIX típica de aquí, de Ciutí. Lo sigue aquí pisando fuerte, que es una de las esculturas más conocidas de Antonio Campillo y que hace referencia a lo que es su obra, que es la mujer, una mujer voluptuosa. Una mujer, como digo yo, la mujer murciana, de curvas y es la que nos reside aquí en esta Casa Museo, así que cuando queráis podemos pasar dentro a verla. Este es el museo. Estas son las primeras salas del Museo de Antonio Campillo. El museo comienza haciendo una cronología de su obra artística desde sus comienzos hasta el final de su trayectoria y lamentablemente hasta su fallecimiento el año pasado. Y en estas primeras salas, de la primera planta, pues tenemos la referencia a obras artísticas como vírgenes, siempre haciendo una alegoría a la mujer, pero una referencia muy explícita a vírgenes, a santos, que también era una persona muy devota y eso se ha demostrado en toda su obra. Obras también que son muy conocidas y hay muchas copias en otros lugares de la región, incluso de España. Obras que no solo quedan en este museo, sino que Antonio Campillo tuvo el avión de donar muchas más obras al municipio de Ciltí y de realizar una remodelación de la ermita, la ermita del municipio donde está el patrón, San Roque, una ermita que se remodeló completamente con obras de Antonio Campillo, con obras de santos, tanto mujeres como hombres, sino una obra religiosa que la verdad es que también es admirable ir a visitar, no solo aquí, donde se ve toda esa obra religiosa de Antonio Campillo. En esta segunda planta seguimos teniendo una referencia a la mujer en la zona de aquí, una obra casi toda de bronce, de barro, pero como ven, una mujer huertana, voluptuosa, como decía al principio, y que son de las obras más representativas que tiene también Antonio Campillo. De decir que este museo es el que actualmente en España y en la región de Murcia es el que mayor número de obras tiene originales de Antonio Campillo, incluso mucho más que la fundación creada recientemente tras su fallecimiento. Seguimos viendo esa referencia no solo a la mujer, sino también a los santos, a los religiosos. Y si pasamos por aquí, seguimos viendo esa referencia no solo a la mujer, sino también a los santos, a los religiosos. En este patio interior de la casa tenemos a las cantareras, a las mujeres cantareras, que a algunos les sonarán de verlas, porque están ubicadas en Madrid, en la plaza de España. Hay una copia y es uno de los primeros murcianos que tuvo una escultura en Madrid, en la capital de España. Y en esta última planta, en esta tercera planta de esta casa, tenemos una referencia a sus viajes, a su vida, a su trabajo en España y en el mundo, porque fue un hombre que viajó mucho, que aprendió mucho, trabajó mucho por otros lugares. Y estos caballos que tenemos aquí son un homenaje a toda su influencia en Italia. Bueno, y los últimos detalles que tenemos de la obra de Antonio Campillo son estas ciclistas, que son de las más conocidas que hay en la región y que son una referencia también al pueblo de Ceutí, ya que tenemos una de ellas, que fue una de las primeras obras que se instaló en ese Museo Al aire Libre, que es el municipio de Ceutí, que la tenemos aquí muy cerquita de este museo y la gente es una de las obras que más quiere y más admira y por eso también Antonio Campillo fue una persona tan querida aquí en el pueblo de Ceutí. Y nada, espero que hayan disfrutado en esta visita rápida al Museo Antonio Campillo, que se hayan quedado con ganas de más, ya que estaremos para los civiles con los brazos abiertos. Carmen, la pregunta queda...